Hola, 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 hola Bueno, estamos en una nueva serie de Minecraft, aunque cueste creerlo Porque PeopleLand se perdió Si, es muy largo de explicar Esperen que voy a hacer esto Mientras busco un lugar para la nueva casa, les explico como va a ser la temática y todo sobre esta nueva serie Bueno, esta serie va a ser en modo creativo Va a tratar de como podríamos hacer un mundo en creativo Con millones de casas Este capítulo lo voy a hacer solo porque las otras integrantes van a esperar a ver que onda Este capítulo va a ser de presentación y explicación Les debemos una explicación Primero, tenemos que hacer tremendo, tremendo, tremendo mundo La idea de esta serie es hacer un mundo De como sería nuestro progreso en creativo La otra era completamente survival Pero se perdió porque uno de los integrantes que tenía guardado el mapa Se le reinició el celular Bueno, y perdió todo Perdimos todo Justo nos habíamos tomado un descanso Pero ya, se perdió Y creo que la casa va a estar acá Este va a ser el lugar de nuestra construcción Acá Pongo un poco de tierra y arrancamos Bueno Básicamente eso es lo que tengo para explicar Voy a buscar tierra Acá Se perdió todo lo que teníamos Una bronca total Porque teníamos mucho progreso Teníamos un gran progreso Y no es justo, viste Pero bueno, vamos a arrancar en esta en creativo Para no arrancar todo de vuelta Porque ni habíamos llevado los 20 capítulos Y en esta se vamos a llevar a varios capítulos Esta serie va a tratar Este sí que no sé el nombre Seguro lo vamos a inventar Este sí que sí que no lo sabemos El otro ya lo teníamos planeado Pueden poner sugerencias si quieren Si se me escucha abajo disculpen Este sí Bueno, la serie va a tratar de eso ¿Cómo haríamos un progreso en creativo? Tipo Podemos hacer millones de casas y eso Y les mostramos el progreso Suponemos que será divertido Para que ustedes lo vean Y bueno Esperemos que Que lo vean la gente Como lo miraban anterior Tenemos varias cosas que explicar Pero bueno Este capítulo no van a estar Las integrantes para la Mayuma Voy a estar yo solo Construyendo y mientras explico Obvio que jugamos en Minecraft PE En la computadora no sabemos cómo grabarlo Igual se ve mejor en el de Minecraft PE Supongo que se ve mejor así Minecraft no deja grabar en PC Después hay otras cosas así Pero bueno Espero que les divierta Supongo que esta será más divertida para ustedes Porque Construir en creativo es más divertido Tipo terminar la casa más rápido Todo eso Es más divertido Pero bueno Voy a terminar de poner toda la tierra Y vuelvo Así No tampoco los duermo Viste mientras explico todo Espérenme Bueno gente Volvimos Volví Básicamente Ya quité toda la tierra Alicé Lo que va a ser de nuestra casa Vamos a hacer En creativo todo Les explico Que va a ser Primero voy a encuadrar esto Con Ladrillo de cuarzo No Cuarzo Ahí está No sé cómo va a ser la figura de la casa Eso sí Pero bueno Vamos a hacer Ay Porque tengo miedo que no lo entiendan Viste Igual ustedes no son idiotas Ustedes van a entender todo Como perdimos la serie survival Vamos a hacer una en creativo Que ¿Cómo la podríamos hacer? Sería eso Básicamente ¿Cómo puede ser una serie en creativo de nuestro? De nosotros Básicamente Bueno Espero que Este buena Vamos a hacer Decoraciones Vamos a hacer Una Como un survival normal Pero todo avanzado Vamos a hacer nuestra propia aldea Trenes que lleven a una aldea cercana Y todo eso Bueno gente Acá Listo Ya terminé la mayoría De la Casa Ya la encuadré Cómo va a ser Va a tener 20 pisos mínimos Es una mansión No sé Bueno Una lástima que se haya perdido el mundo Pero bueno Ya está Vamos a iniciar con este Una historia No sé cómo se va a llamar Tenemos que pensarlo mucho con el team Y bueno Y Vamos a subir algo a comunidad A Instagram Y al Facebook Del canal Avisando que se perdió la serie PeopleAnd Avisando Y sí Es lo mismo que vamos a hacer Una lástima igual Esperen Hacia que hacer Tipo la termino todo y la muestro O algo mientras muestro Vamos a hablar Bueno En esta serie Tipo tenemos planeado Hacer Tipo meter todo nuestro esfuerzo En esta serie Por ejemplo Si bajé la pantalla Por a ver si tenía algo Por ejemplo Cuando busquemos aldea Tipo hacemos una Una Unos vi Una ¿Cómo se dice? Raíles Vías de tren Y llegamos hasta allá Vamos a hacer una casa Nuestra granja Los cultivos Los furtivos ¿Cómo se dice? Cultivos Todo lo típico La casa Toda decorada No sé qué gracia va a tener Va a ser más de construcción Que de supervivencia La serie No tiene sentido Que sea de supervivencia Todo de construcción Tipo ¿Para qué? Para divertirnos A mí me gustan Este tipo de series Que es todo creativo Aunque es más divertido En survival Ver como uno se las arregla Pero bueno Ya se nos borró el survival Y cuando terminemos esta Vamos a arrancar con People on 2 No sé cómo se va a llamar Otra vez lo estoy diciendo Pero bueno A veces no sé problema Acá estoy construyendo Esto no sé Lo dividiré Por paredes Por ahora lo hice todo liso Ay que susto Por ahora lo hice todo liso Ahí Ahí está todo liso A ver cómo sale No sé Esto cuesta hacer Hay un comando Igual que no los usan Que es barra fill Barra fill Bien quedado Y bueno Ahí tocas y ponen las coordenadas Y ya se construye todo No sé Vamos a tener que hacer cosas Ustedes digan que construir Y lo construimos Algo va a salir divertido De esta serie Y si no nos divertimos nosotros Y ya está Porque no podemos complacer A todo el mundo Está claro Pero bueno Yo creo que esta serie Va a estar divertida Le tengo planeo Poner un nombre sencillo Tipo Minecraft en creativo O algo así raro Si no no sé Tengo muchas dudas Esto pasó de repente Porque íbamos a grabar Minecraft People Land Para hacernos exceptos Y se perdió todo Se perdió El mundo Y todo porque reinició su celular Y ahora es lo que hay Hay que hacer una nueva Que va a ser en creativo Estoy Haciéndome de rollos mal Respecto a Frefire Chetando mi cuenta Se viene Pero tampoco me puedo gastar Todos los diamantes Si no me quedo sin Y tengo Puedo Puedo comprar más Pero prefiero guardar En eventos Baratos Y que la gente quiera ver Uno no quiere Como me compre una princesa Uno quiere ver Como me compre un pasaélite ¿Me entienden? Bueno No sé cuando sale Sale en los últimos días De febrero El pase Ahora tengo clips Que los estoy juntando En mi aplicación Los estoy juntando Y los subo El día que los tengo que subir Que sería Chetando mi cuenta 2 Que es la serie más Vista del canal Chetando mi cuenta Que me alegra Por suerte Me alegra que les guste Chetando mi cuenta A mi me gusta comprar Viste Pero Tanto les iba a gustar No lo sabía Yo hago lo que les guste Viste Respecto a esta serie Que les pongo Ni arrancó Estamos ilusionados Que después El primer capítulo Debo estar yo solo En el segundo Ya arranca Paloma Y Uma no sé Porque Uma está Complicada Viste Con cosas de ella ¿Qué hace un pollo acá? ¿Pollo? Ya sé lo que puedo hacer Chicos Ya sé Estoy planeado Voy a romper Todo esto Ay no No te vayas Por favor Tengo algo planeado No Qué bronca Querían cerrarlo Abajo del piso Así En el futuro Las chicas venían Y lo descubrían ellas Por ellas mismas Y se sorprendieran Pero bueno Hago un corte Y recupero la tierra Que rompí Listo ya está Hice un poco de la casa No sé por qué Bueno Respecto a la serie Qué podemos hacer Podemos hacer un gran mundo Tipo podemos hacer Un barrio Podemos hacer En creativo Y si hay una aldea Lo conectamos con vías Y podemos hacer Pixelarts Lifehacks Son una serie Viste ¿Vieron? Tengo miedo Hablar solo que nadie vea este video Ni esta parte Pero bueno Son miedos que De repente ¿Cuándo planeo terminar este video? Y cuando termine la casa No sé Si no se va a hacer muy largo Cuando termine el primer piso Si no sé de cuántos pisos Hacer la casa Una casa normal Tiene 5 o 6 pisos La tiene 80 Como un departamento Yo no sé qué hacer Bueno Falta poco ya Ya falta menos Y bueno ¿Les gusta esta idea De Minecraft en creativo? Son más del Del survival O de los servidores Tipo Sky Wars Dead Wars Bed Wars Y esas cosas Will Battle Yo no sé A mi me gusta esta serie Comenten después ¿Quién hay que volver a la Clash Royale? ¿Algún juego en específico? ¿Qué juego les gustaría ver? Los que están ahí Yo no sé Por ahora con Free Fire Estoy bien Grabe una partida Epicísima Con un Con mi dúo Mi dúo fiel Que es Un hermano Epicísima La partida está muy buena Quedamos en top ¿Qué sé yo? Top 2 Quedamos De un cabecero Que ese va a ser la miniatura Igual mi dúo también De un cabecero Pero no lo llegué a grabar Porque justo me estaban rematando Bueno No sé cuándo se sube Se acerca San Valentín También Se acerca de todo Pero bueno Ya mismo después de grabar este video Voy a publicar en comunidad Lo de la serie People Me lastima Porque ya teníamos todo Una regresión me había hecho Ya está Ya se arruinó todo Los stickers Eso van a estar Y bueno Esta va a ser la casa Medio descuadrada A mi gusto Voy a hacer la centrada Voy a hacer la centrada No La hice como el traste Che Voy a hacer la centrada Y vuelvo Bueno Volvimos Volví Otra vez Ya está centrada la casa Me parece que voy a hacer Una de estas Una de estas Pero acá atrás Sí Creo que quedaría bien A mi gusto Hacía una decoración Bueno Otra vez vuelvo Y cuando vuelvo Van a verlo así Va a parecer un más Pero gordito Bueno Así quedó Quedó así la casa Quedó perfecta Van a faltar hacer los muros Y todo Pero eso lo vamos a hacer En el próximo capítulo Con las chicas Con Paloma y Uma O con Paloma O con Uma Con la que sea Este es el Inicio de toda esta nueva serie Que va a ser mejor Que la anterior Todo esto va a ser Casa, 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 casa Aldea, casa, casa Eso vamos a quitar Esto va a ser un imperio Hermoso Lo vamos a hacer todo en creativo Pero El imperio Y la Ustedes van a ver Como lo vamos armando todo Bueno Me alegro De que haya pasado esto Porque Por algo pasó Así que bueno Gente Saludos El video ya está durando Mucho Más de 10 minutos Y bueno Bueno Saludos Espero que les guste la serie No sabemos el nombre Pero Suscríbanse Si llevan esta parte O denle like Si ya están suscritos Bueno gente Un saludo enorme Chau Chau